bienvenidos a su sección de horóscopos amigos de radial fm y mexicanos por españa bienvenidos a sus predicciones generales para esta semana para nuestros amigos de aries bueno pues es una estupenda oportunidad que te está dando el universo de sanar de poner en orden algunos factores como que estaban un poco indisciplinados en tu en tu cuerpo puede ser como el comer ya tus horas y cosas como más sanas y probablemente hasta empezar una nueva disciplina este en cuanto a actividad física ya sea deporte o de plano pues solamente como ejercicios específicos bueno pues te salieron muy bien aspectado como esta recuperación de salud y sobre todo como de rejuvenecimiento de tus músculos de tu cuerpo de no se necesitas esa parte como de darle más atención a tu cuerpo físico para nuestros amigos de tauro mira has estado muy enfocado en cuestiones pues a la mejor laborales económicas negocios inversiones pago de cuentas etcétera pero eso se ve como tu atención al 100% en el momento que la vida te pone un poquito de descanso de quietud empiezas a caer como en depresiones entonces probablemente ahorita lo que necesitas es solamente enfocarte en nuevos proyectos y pues a mejor gestarlos planificar bien antes de que empieces a hacer como ya inversiones o movimientos esté un poco apresurados si pretendes cambiarte de empresa o trabajar en algún otro lado bueno te salieron aquí cartas este de como que tienes las puertas abiertas con que está el semáforo en verde de vamos tú puedes hay mucha chance o como muy buenas expectaciones para que consigas ese cambio que tú tanto deseas para nuestros amigos de géminis cuida mucho la relación con hijos y con menores dentro de lo que es la familia porque podrían haber muy malos entendidos y se puede tomar como que tu tono o tu forma de tratarlos es como muy fría como a lo mejor hasta cruel entonces cuida mucho los comentarios que das o tus puntos de vista que pueden tomarse de esta manera y generar pues a lo mejor más distanciamiento del que ya hay para nuestros amigos de cáncer si estabas planeando un viaje probablemente al extranjero y bueno pues aquí te sale que pongas un poquito de freno no es el mejor momento para hacerlo te sale pérdida económica o de algo valioso incluyendo temas de salud entonces no te pongas en riesgo ahorita no es el mejor momento como para hacer este viajes o para hacer este tipo de desplazamientos también se incluye lo que es cambio de residencia que te esperes otro poquito probablemente a que entre la primavera para que fluyan mejor las cosas para nuestros amigos de leo ya tienes que tomar decisiones en esta semana leo te han presentado algunas opciones probablemente profesionales y son muy buenas las opciones te veo así como voy para este lado para el otro no sé como que estás evaluando todas tus el potencial que tienes en cada una de estas opciones pero pues bueno te veo una firma que podrías apresurar en el transcurso como de finales de enero principios de febrero tienes ya que apresurarte para tomar alguna decisión hazlo con el corazón recuerda que la cabeza el exceso de análisis que puedas hacer de una opción o de otra pues bueno finalmente te confunde te pierdes un poco en eso entonces donde te sientes mejor donde vibra si te sientes como mejor persona o te nutre más en cuanto a a que sientes que va a ser una actividad divertida o que es la parte que más te hace feliz pues bueno vete más por esas corazonadas y para nuestros amigos de virgo es una muy buena semana para hacer ventas este transacciones firma de papeles probablemente está un contrato ya sea este trabajo por tu cuenta o de plano es con otra empresa no sé si sea propiamente que te contraten y debes de firmar o de plano este como se llama esto asociaciones y todo lo que tenga que ver con con compromisos de esta naturaleza te sale muy bien espectado bueno pues espero que haya sido de tu agrado estas predicciones generales recuerda que si quieres algo más personalizado y bueno que hagamos como un análisis profundo de mes a mes de tu 2021 puedes contactarme en el 55 28 83 37 18 te sale muy bien espectador